qué tal mi gente de canal mi tierra aquí estamos con otro nuevo vídeo para el canal este vídeo mi gente se trata de la serie que traemos de los 18 departamentos de honduras vamos a subir uno por uno mi gente todos los 18 departamentos no sé si ya vieron el primer vídeo mi gente este el segundo el primero se trató de atlántida lugar hermoso uno de los lugares más turísticos de honduras con mucha flora y fauna mi gente este vídeo mi gente es del departamento de colombia un departamento similar al de atlántida mucha flora fauna con playas muy hermosas de arena blanca agua cristalina mi gente y un lugar muy turístico así que mi gente espero que les guste este vídeo y si es así mi gente no olviden suscribirse y pinchar en la campanita y compartir los vídeos el objetivo mi gente como siempre se los he dicho es de dar a conocer lo bello que son duras los positivos mi gente y ustedes son una pieza muy fundamental en eso porque ustedes sugieren estos vídeos lo comparten y le dan muchos likes porque tenemos que dar a conocer lo bueno de honduras porque honduras es un país de gente muy luchadora gente que verdad quiere salir adelante pero un día tendremos la potestad mi gente de hacerlo aquí en nuestro país y tengo la fe mi gente que honduras va a cambiar con buenos gobernantes que toda esa peste de corrupción mi gente salga de nuestro país y llegará ese día mismo así que mi gente sin más palabreos como siempre les digo vivo honduras vivo honduras pero sin corruptos y desearles muchas bendiciones a cada uno de ustedes donde quiera que esté hasta que sobre y abunda así que mi gente me despido de ustedes aquí les queda el vídeo y espero que lo disfruten y no olviden suscribirse y pinchar a la campanita compartirlo y dale like chao chao mi gente bendiciones qué tal mi gente de canal mi tierra aquí estamos con otro nuevo vídeo por el canal quienes habla su servidor alejandro maldonado el administrador de mi tierra hn aquí les traigo un vídeo mi gente ya es el segundo de esta serie de vídeos de departamentos de honduras el vídeo de hoy se trata mi gente de este departamento de colón colón es uno de los 18 departamentos de la república de honduras el origen de su nombre es por haber arribado el almirante genovés cristóbal colón al sitio que él llamó puntacaxinas en su cuarto y último viaje en julio de 1502 cuando se hizo la primera división política territorial de 1825 colón formaba parte del departamento de lloro hasta 1881 que con una parte de lloro y la mosquitia se formó un nuevo departamento con el objeto de organizar de una manera conveniente la autoridad superior nombró una comisión que recorriera y estudiara detenidamente la mosquitia esta comisión manifestó que para ser gobernada debía de dividirse en tres distritos fundado como departamento el 19 de diciembre de 1891 por la administración del presidente ponciano leiva tiene como cabecera departamental a la ciudad de trujillo se encuentra situado en el sector septembrional del país y presenta al norte un extenso litoral abierto al mar caribe su territorio está cruzado por varios ríos entre ellos el seco y el paulaya colón es un departamento localizado en el norte de honduras su cabecera departamental es trujillo fue creado el 19 de diciembre en 1881 y dividido en 1859 su población es de 246 mil habitantes su economía se basa especialmente en la agricultura como el café algodón y bananas cuenta con 10 municipios de los cuales son trujillo que es cabecera departamental balfate ironia limón sabá santa fe santa rosa de aguán sonaguera tocoa y bonito oriental la historia de colón nos muestra que los habitantes prehispánicos del actual departamento de colón pueden ser descritos como grupos organizados en la que los etnohistoriadores denominan unidades geopolíticas de origen indígena la unidad de papayeca chapagua y peicapura en el centro oriente del territorio al momento del contacto en su cuarto y último viaje cristóbal colón arribó a punta caxinas muy próxima a la ciudad de trujillo fundada por juan de medina el 18 de mayo de 1525 donde se establecieron las primeras autoridades civiles y esclesiásticas en 1535 a través del puerto de trujillo honduras protegía como fortaleza el litoral oriente de la costa del mar caribe del mismo modo favorecía el comercio de productos entre españa y como hay agua el departamento de colón está situado en la parte más oriental del país y limita al norte con mar de las santillas al sur con el departamento del ancho al este con el departamento de gracias a dios y al oeste con el departamento de lloro y atlántida sus ríos son aguán de jucal o balfate chapagua paulaya zico tinto o negro y tocoa el departamento de colón cuenta con áreas protegidas con una laguna sierras y montañas áreas protegidas es el parque nacional capilla calentura refugio de vida silvestre laguna de guaymareto y la reserva biológica río tinto su laguna es guaymareto sierras es el nombre de dios y la esperanza montañas es pico blanco capilla calentura botaderos río tinto punta piedra y río plátano su principal economía es el cultivo de banano plátano cacao naranja palma africana piña maíz arroz yuca y malanga creancia de ganado vacuno equino y porcino tocó a destaca por su comercio y puerto castilla como centro portuario también cuenta con yacimientos de oro y antimonio el departamento de colón es un lugar hermoso que cuenta con mucha flora y fauna entre la flora encontramos bosques de hoja ancha en el litoral costero y en la zona del río cico bosque de coníferas en las laredas de las montañas entre la fauna encontramos mamíferos aves y especies marinas de los mamíferos encontramos la musraña ardilla pisote guasal o zorrillo mapachín venado tepescuinte mono ahullador mono araña tapiro danto cerdo de monte coyote zorro gato montés puma tigrillo ocelote y el jaguar entre las aves encontramos el pájaro carpintero la paloma ocotera corre caminos o el alma de perro el zanate gaviota perícano por casa también está el perico el taragón la guacamaya zorzal gavilán y el quebrantahuesos búhos y águilas pescadora entre las especies marinas encontramos el cangrejo la langosta el delfín tiburón ballena camarón jaiba mantarraya y gran variedad de peces propios de la recife mejor dicho coralina colón cuenta con muchos lugares turísticos está en la ciudad de trujillo el castillo santa bárbara y cuenta con las playas de arena blanca más bellas de honduras en el atlántico pero mi gente espero que les haya gustado y si fue así no olviden suscribirse y pinchar a la campanita y compartir el vídeo hacemos el esfuerzo a veces no son profesionales nos equivocamos en palabras porque casi no editamos la voz porque a veces no tenemos mucho tiempo entonces tenemos que hacerlo todos y nos solos así que mi gente espero que me disculpen si tengo muchos errores a la manera de hablar así que mi gente ya saben vivo honduras vivo honduras pero sin corruptos bendiciones hasta que sobre y abunde y 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